¡Caso cerrado! Bueno, pues aquí estamos de regreso listos para el próximo caso de hoy. Vamos a recibirlo con esta cita, que es una cita de un estudio que se hizo en el Keele University de Inglaterra. Dice, Las malas palabras pueden tener un uso terapéutico. No, liberan endorfinas y tienen un pequeño efecto analgésico. Que pasen los litigantes, por favor. Cuando uno va a comer a un restaurante, es para comer bien, te traten con respeto y te hagan sentir especial, no como una basura hambrienta. El que pone una pata dentro de mi negocio a llenarse de p*** de panse y poner su p*** en la silla, tiene que aguantarse todas las oxidadas de la que me dé la p*** de la gana. Bueno, Pedro, dale, porque tú eres el demandante de este caso. Así es, yo estoy demandando por 50 mil dólares por daños morales y físicos hacia mi persona, también discriminación. Principalmente me gustaría que el lugar de esta señora fuera cerrado permanentemente, si me permite explicarle. Cierro tu p*** primero, antes de cerrar mi negocio. Sí, mire, lo que pasó, mi persona, yo fui abusado de bullying durante un periodo de mi vida muy grande, desde niño hasta adolescente. Eso me causó muchos problemas y creé una fundación para el anti-bullying ante el bullying y el abuso a la homosexualidad, el abuso de los animales, etcétera. Entonces soy una persona pacífica. Yo voy a dar estas conferencias por todo el país, escuelas, iglesias, en un parque, donde sea que se me permita expresarme para evitar el abuso. Y me topo con este lugar. ¿Cómo llegué ahí? Desafortunadamente para mí, ya tenía yo mucha hambre, venía yo con una amiga mía. No estábamos en un barrio muy bueno, por así llamarle. Pero nos metimos porque había gente y todo. Me siento, pido la comida. ¿No lo buscaste en ninguna aplicación? O sea, fue que viste el lugar abierto y entraste. No fue error mío, eso lo acepto. Yo sé que hay medios para poder encontrar esa información. Para buscar en los lugares. Pero estaba abierto, a veces uno es tarde de noche y no tiene dónde ir a comer, ve algo abierto, entraste. Sí, mire, mi error fue ese. Fue un domingo por la tarde, ni siquiera era muy noche. Ok. Nos sentamos, el menú me llamó la atención, se me hizo medio pícaro, pero hasta ahí. ¿Qué pasa? Que el mesero veo que le empieza a faltar el respeto a la gente de a un lado. No dije nada porque obviamente no era mi problema. No era contigo. Pero me llamó la atención y se lo comenté a mi amiga. Le dije, esto puede acabar en un problema, ojalá que no. ¿Y qué le decía el mesero a la gente? La persona que pidió, me parece un platillo que es como un hot dog o algo así. No recuerdo el nombre. Banana babosa. Esa porquería. Entonces, cuando yo veo eso, obviamente me sentí un poco ofendido. No quise decir nada. ¿Pero qué le dijo el camarero? Le dijo, ¿te gusta así? ¿Por dónde te lo vas a me*****, mija? O algo, no recuerdo. Algo así. Pero muy ofensivo, misógino. Entonces, cuando se acerca conmigo, salió lo mismo, porque yo tenía muchísima hambre. Pedí huevos y pedí un corte de carne. El hecho de pedir los huevos, lo primero que me dijo el mesero es que si me gustaban los huevos, que se me enseñó casi sus partes, que si me los d***** yo a la boca. Eso me dijo. Luego pido la carne, empiezo a comer. Yo la pedí término medio, me la dieron bien cocida. Le dije, disculpe, mi carne está muy dura. Ese fue el detonante para que me dijeran homosexual. Me dijeran, yo nunca revelé mis preferencias sexuales. Pero en ese lugar de gay no me bajaron, homosexual no me bajaron, sino que si la carne me gustaba así de dura, mejor que me d*****. El mesero empezó a tocarse sus partes. Los demás también se empezaron a burlar de mí. ¿Sí me explico? Sí, sí. Le faltaban al respeto a toda la gente que estaba ahí. Pero a mí me sorprendió que nadie decía nada. Nadie hacía nada. Nadie hacía nada. Ahí tú eres el único ofendido. Exactamente. Todos de mentada de madre. Nadie lo trató de homosexual. Entonces, le digo al mesero, deja de faltarme al respeto. Yo no perdí los estribos. Soy una persona de paz. Quise acomodar mis chacras. Quise respirar profundo. Ay, si tanto respirabas, tanto respirabas, que para pegar si eres bueno, ¿no? Le dije, por favor, llámale a la dueña. El dueño llega a esta señora para mi sorpresa y me falta todavía más al respeto. ¿Sí me explico? Me dijo que yo lo único que quería era sentarme, comer gratis y largarme. Si eres un come gratis. Me dijo que si mi madre... Se comió todo con la persona que llegó y no quería pagar. No quería pagar. Espérate, espérate, espérate. Sí me explico. Le faltó el respeto a mi mamá. Ni siquiera la conoce. A toda mi familia, a toda mi descendencia. Entonces fue una cosa bastante molesta. El mesero se me viene encima. Obviamente ya me levantó. Ya se me olvidó todo lo que yo predico. Me volví una hipócrita. Porque sí que yo golpeé al mesero. Pero me llevaron... Me pegaste a mí. Me pegaste a mí. Golpeaste al mesero. Así es. A mí me pegó también. ¿A quién le va a parecer que le llamen homosexual, que le llamen de todos los nombres posibles? Si tienes un montón de hambre, lo único que quieres es sentarte a comer. Lea el menú, lea el menú. Sí, señora, pero ese menú no significa nada. Se me hizo pícaro. Pero eso no significa que va a venir el mesero a faltar el respeto. ¿Alguien llamó a la policía cuando se fue? Yo la llamó a la policía. Sí, la señora llamó a la policía porque yo golpeé al mesero. La señora se metió. Y me pegó a mí también. Sin querer me dio un golpe también. Pero yo recibí también. Yo acabé con dos ojos morados y tres días en el hospital tomando medicamentos. Perdí horas de trabajo. ¿Y qué hizo la policía cuando llegó? Me arrestaron a mí. Claro, porque tú fuiste el golpe. Exactamente. Yo fui al arrestado y esta señora ¿sabe por qué no me dejaba ir? Porque no había yo pagado la cuenta. Ok, entonces... ¿Tienes lentes para qué lo utilizas? Así es. Tuviste que enfrentar el proceso criminal. Perdí dinero. Perdí horas de trabajo. Ok. ¿Y ahora quieres 50 mil dólares por todos los daños ocasionados? Así es. Y que quede muy claro que ese dinero va para mi fundación. Pero lo principal, doctora, es que quiero que ese lugar quede cerrado. ¿Por qué? ¿Y yo te voy a contramandar? ¿Qué pasa si una persona alcoholizada y armada se presenta a ese lugar, se le falta el respeto y acaba alguien con un tiro? Ok. Inclusive esta señora, ¿por qué esa señora se metió a los golpes conmigo? ¿Qué se puede esperar si una persona tomada le dispara? Ok. ¿Sí me explico? Muy bien. Ok. Ok. Vamos a hacer un corto de receso y a la vuelta, Alexia, responde a la demanda y me explica, por favor, qué tipo de restaurante, gente. Porque algo suena aquí, algo suena extraño, pero a la misma vez suena como que es algo que está existiendo ya. Sí. Porque él mismo me dice que a él le extrañaba que los otros clientes que estaban ahí no se quejaban. Regresamos después de este corto de receso. Yo veía que a la gente de por sí le gusta eso de estarse de qué más mar***, ¿cómo estás, mar***? ¿Qué sigue adentro? O sea, es la forma que se trata, pero nadie se ofende ahí. ¡Dejátele c***o! ¡Dejátele c***o! ¡Dejátele c***o! ¡Dejátele c***o!